¡Ellos son Julio y Vanessa! A simple vista, una pareja común y corriente, pero no lo son. Para empezar, él no es solo Julio, es Julio Carlos Bautista. No salió de Televisa, pero casi. Ella es Vanessa Beatriz. Vanessa por esta, y Beatriz por esta. No, perdón, Beatriz por esta. Taurina nació un 5 de mayo, igual que ella. Es bastante parecida, solo que con un par de kilos y de billetes menos. Él es de Géminis, del 16 de junio, como él. Los dos vinieron en el envase chico, y por esa condición recibió varios sobrenombres. Es hijo de Julio y Patricia, y tiene una hermana. Con ella estuvieron siempre juntos, creciendo a la par, inseparables hasta el día de hoy. Jorge y Susana son los padres de Vane. Ella tiene dos hermanas, Nati y Lore, que es la que, desde siempre, la acompañan todas. Ella, junto con El Pela, fueron los celestinos que provocaron el encuentro. Ellos, Julio y El Pela, estudiaron juntos. Julio estudió marketing y publicidad. Es gestor y chef. Vane es contadora pública. Como pareja tienen poca antigüedad, pero mucha, mucha afinidad. Juntos se divierten como locos, se ríen sin parar, y viven haciendo locuras. Vane organiza las salidas en bici y al aire libre. Es aventurera. Le gusta viajar. Resuelve. Es perseverante y consigue siempre lo que quiere. Es entusiasta y tiene muy buen humor. Menos cuando tiene suene. Es adicta al candy crush y al desayuno en la cama. Comparte con él el gusto por la buena comida. Pero no te hace ni un huevo frito. Para eso, y para mucho más, está él. Él es cocinero y parrillero de corazón y por herencia. Maniático de la limpieza de su auto. Servicial y bien dispuesto. Puntual, ordenado y competitivo. O sea, su opuesto complementario. De los siete enanitos, seguramente sería este. Aunque él ladra, pero no muerde. Con Agus, construyó una hermosa relación basada en el amor y en el respeto. La pasan bien y se hacen buena compañía. Vane más que feliz, porque Agus es su mayor tesoro. Los dos son familiares. De familias grandes y unidas. Con muchos tíos, padrinos, primos, sobrinos y ahijados. Cada uno tiene su grupo de amigos. Los de siempre. Los de toda la vida. Los que les dio el estudio. El trabajo. Los que son como hermanos. Hoy, los dos deciden qué quieren de ahora en adelante. Compartir sus vidas. Conformar una nueva familia. Apoyarse, cuidarse y quererse. La propuesta llegó de la forma más dulce y menos esperada. La vida los juntó. Y ellos, ellos no se iban a dejar pasar. Así que, avante y a seguir cumpliendo sus sueños. Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad. Y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo Con mil cosas por decir No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar, andando por andar Por un camino sin final Y andar, andando por andar Gracias.